La verdad que empieza el mes de agosto y parecía que todo se iba a calmar. Pero amigos, este vídeo es importante que lo tengamos en cuenta. España está en un proceso directamente de destrucción, al igual que Venezuela. Todo lo que está pasando ahora mismo en España pasó en Venezuela. Si no queremos llegar a una situación de convertirnos en un país como Corea del Norte, como se está convirtiendo Venezuela, señores, hay que acabar con esta situación. Con un tipo que está vulnerando todo lo que hay y por haber mintiendo a la sociedad. Pero lamentablemente, si ustedes ven las encuestas, Pedro Sánchez hoy tiene más escaños que el 23J. Y es que la derecha no tira, no tira. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no tira la derecha? ¿Por qué la gente no se siente entusiasmada con los líderes de la derecha? Pues por algo tiene que ser. Porque están viendo que al final, pues una televisión, algunos medios de comunicación y unos valientes abogados son los que están haciendo la oposición a Pedro Sánchez. Porque la oposición que se le paga para hacer oposición, pues está de vacaciones, precisamente. Y atención amigos, que viene una denuncia, una denuncia hecha por Vito Quiles en sus redes sociales que dice abiertamente que el juez Peinado se ha quejado de que podrían haberle hackeado el móvil en Moncloa. Bueno, ¿se acuerdan ustedes el otro día, precisamente ayer, que dimos la exclusiva, que seguramente que el móvil de la abogada de Vox, que representaba todas las acusaciones populares, fuera hackeado a llegar a Moncloa? A nadie se le ocurre, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. En este planeta se le ocurre ir a Moncloa con tu móvil habitual. ¿Qué es lo que pasa? Pues que básicamente te lo van a hackear. Y cuando se tomó declaración a Pedro Sánchez, pues se obligó a todos a meter a todos, meter su móvil en una caja Faraday para que no pudieran grabar. Lógicamente, si la señora de la que representaba la acusación popular metió ahí el móvil, le cogieron y le hicieron un clon perfecto, presuntamente, lógicamente, y además, si tienen información delicada, pues, ¿qué les digo? Pues esa información delicada puede ser utilizada de su contra. Pero ojo, ojo, atención, amigos, atención a esta noticia, que dicen que la jefa de seguridad, y todo esto es información del señor Quiles, que la jefa de seguridad de Moncloa pretendía que el juez peinado no metiera su móvil cuando interrogó a Pedro Sánchez. Querían requisar el móvil nada más y nada menos. Hay que tener bemoles del juez. Por si acaso, el juez grababa algo. Pero no era por eso, lógicamente. Al parecer, según las informaciones que están llegando, el juez denunciaba que, presuntamente, querían clonarle el teléfono, o sea, hackearle el teléfono. Y, lógicamente, puede pasar. Porque tienen los mecanismos para hacerlo. En un segundo, le hubieran hackeado el teléfono y hubieran tenido acceso a información privilegiada del juez peinado y directamente a todas sus conversaciones. Y, ojo, y atención, y esto es lo más importante, aunque no le hubiera dado el teléfono a la jefa de seguridad de Moncloa, ha podido ser hackeado. Lo vuelvo a repetir. ¿A quién se le ocurre ir con un teléfono, el teléfono normal, a Moncloa? Se tiene que ir con un teléfono limpio, porque, lógicamente, esta gente está la que salta. Por lo tanto, tanto el juez peinado como la abogada que representa las acusaciones tienen que tener cuidado o cambiar de teléfono, limpiarlo, que se le hagan un reseteo, etcétera, etcétera, porque puede, según estas informaciones, puede estar hackeado por gente de Moncloa. Esta es la información que está llegando. Lógicamente, es una información que siempre ponemos el presunto, porque no tenemos los datos exactos, es ha podido pasar por el comportamiento que ha habido y nos basamos también en los datos que nos ha dado el señor Quiles. En definitiva, amigos, en definitiva, esto es muy, muy, muy grave. La situación de España es muy grave, por eso, las semejanzas entre Venezuela y España. Sánchez es capaz de llegar hasta el final, a llegar, como está llegando Maduro, es capaz, es capaz, no tiene límite. Y mientras tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay una rebelión en el Brasil. El pacto del PSC y la Esquerra Republicana vendiendo a media España para que Illa, el de los 2.500 millones del megacontrato, el que dijo que se había vacunado y luego era mentira. El señor que está, que yo no sé por qué no se habla más de él, que está entre la espada y la pared, por presunta corrupción, por ese contrato de 2.500 millones de mascarillas, sea presidente de la Generalidad. Se entrega a la hacienda, se le reconoce como nación, se persigue el español, se echa cualquier reducto del Estado en Cataluña. Tienen que siga. Y eso sí, ¿qué es lo que pasa con los socialistas? Porque están en pie de guerra. Porque Cataluña tiene hacienda propia, pues se va a quedar con todos sus recursos, con todos los impuestos que generen sus empresas. Eso quiere decir que ni a Extremadura, ni a Asturias, ni a Castilla-La Mancha, pues les va a llegar ningún euro, que son las comunidades más necesitadas. Esto supone directamente una ruptura de facto, una independencia de facto de Cataluña respecto al resto de España. De facto, de facto. Y eso es lo que ha aprobado Pedro Sánchez. Y encima dice que es un buen acuerdo. Pero ojo, que están en rebelión. Page está, que estalla. En Asturias también está, que estalla. Amigos. Lambán también está, que estalla. Y Page ha hecho una advertencia. Ese pacto no se va a aprobar en el Congreso. Y ojo, que si Page cumple su amenaza, estaríamos ante el fin del gobierno de Pedro Sánchez. Pero mientras tanto, el Partido Popular incita a los varones socialistas a que den ese paso, a romper de una vez por todas con Sánchez. Escuchen a Gabarra. Sabemos que Esquerra Republicana de Cataluña lo va a someter a la consulta a sus bases. Ese preacuerdo del que todo el mundo habla, pero del cual Pedro Sánchez no se atreve a hablar. Pero no solo no se atreve a hablar, tampoco se atreve a someterlo a las bases del Partido Socialista. Y no se atreve a someterlo a la votación y al respaldo de las bases del Partido Socialista porque no le valdrían ni tan siquiera las urnas que puso detrás de cortinas para intentar mantenerse al frente del Comité Federal. Porque no hay nada menos socialista y menos progresista que intentar romper la caja común, el sistema de financiación común, ese que está pactado y es multilateral, ese que afecta a todos los españoles y que decidimos entre todos los españoles. Y que no puede decir Pedro Sánchez en nombre de todos porque no le hemos avalado para todo ello. Se ha hablado hoy por parte de un varón socialista, de Emiliano García Page, del egoísmo de los independentistas. Pero no solo es el egoísmo de los independentistas, es el egoísmo de los independentistas y el egoísmo de Pedro Sánchez. Para mantenerse en el poder a cualquiera. Pues ahí tenemos a señora Cuca Gamarra, hablando del egoísmo de Sánchez, es capaz de hacer cualquier cosa. Si tiene que vender a su madre, la vende. Si tiene que divorciarse de su mujer para mantener el poder, lo va a hacer. Ese es Pedro Sánchez. Ese es Pedro Sánchez. Lo que es incomprensible es que cada día haya más gente que apoya a este tiparraco. O sea, la enfermedad, el virus del comunismo, se está extendiendo por España cada día más. El virus de la indonancia, del odio, ha conseguido extenderlo. Pero mientras tanto, amigos, pues una panda de valientes, en este caso una serie de abogados, de instituciones, de asociaciones, están luchando para que se haga justicia respecto a Begoña Gómez. Y el caso Begoña Gómez. Hoy ha estado barravés. Hoy ha estado barravés. Y ha dicho que se reunió con Sánchez para hablar de innovación. ¿Innovación barravés? O para hablar de, a ver, oye, cómo paso de facturar 300.000 euros a 20 millones de euros, como facturó. O cómo hablar, oye, mira, es que yo cuando me presento un contrato público, pues las otras empresas son mejores, tienen mejores proyectos. A ver, a ver cómo apañamos esto, Sánchez. Ojo, que esto va a más. Va a más. ¿Por qué? Porque lo que está claro, que si fueron a hablar de innovación, fueron a hablar de sus empresas. Empresas que luego se presentarían a concurso público. Pero es que luego dijo que también fue a Moncloa para hablar del máster de Begoña Gómez. Máster de Begoña Gómez, que lo crea barravés, y que luego, como recompensa, pues, barravés, presuntamente tiene esos millones en contratos públicos. En definitiva, cuando oímos hablar al PSOE de que no hay caso, de que es búl o que es fango, a veces, amigos, si no fuera tan serio, sería un chiste. Un chiste malo, pero un chiste. Cuando escuchamos a la pobrecita de Pilar Alegría hablar de montaje y de que no hay caso, yo creo, amigos, que hay que recordarlo. Porque a esto, a esto que ustedes están viendo, ustedes y yo estamos trabajando para pagarle su sueldo. Vamos a escucharla, amigos, y vean el ridículo espantoso de esta gente que no tiene vergüenza. Escúchenla. Pues hoy hemos visto que han venido a grabar un montaje con un claro objetivo, que es erosionar la imagen del presidente del gobierno, de la presidencia del gobierno, en base a un no caso. En base a un no caso. También les diré toda nuestra confianza y toda la más nuestra tranquilidad. Porque somos perfectamente conscientes que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. A cada uno en su sitio. Y hoy, evidentemente, se ha venido a Mucloa a hacerse una foto. Seguramente a dar, si me permiten, alimento a las tertulias para este verano. Y no se preocupen ustedes, que en los próximos días seguramente vamos a ver filtrado las imágenes en algún pseudomedio digital conservador. Y a estas alturas de la película todavía hablan de un no caso, de un montaje. Y lo dicen los mismos del 11M, de los ERE, del caso Roldán, del caso GAL. Y hablan de montaje. De montaje. Es que ya, a mí no vamos a escuchar. Y lo peor de todo es que los medios de comunicación esto no lo denuncien. Hay algunos que sí, muy poquitos, pero el resto de esto lo ven como normal. Que salga la portavoz de gobierno a decir estas andeces y no pasa nada. Esto es increíble. Pero hoy amigos, ya les digo yo que hay caso y mucho caso. Y atención, fíjense si hay caso, que hoy Europa ha dicho que la fusión entre Iberia y Aeroeuropa, que no, que no. Que hasta que nos aclaren el tema de los fondos europeos, no va a haber fusión. Escuchen el siguiente vídeo. IAG ha notificado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el final del acuerdo por el que se comprometía a adquirir el 80% restante de Eeroeuropa a Globali, al considerar que proseguir con la operación no redundaría en beneficio de los accionistas. Con la ruptura del acuerdo, IAG deberá pagar 50 millones de euros a Globalia como indemnización, tal y como estaba pactado en el acuerdo de compra. IAG mantendrá su participación del 20% adquirida en agosto de 2022 en Eeroeuropa. El consejero delegado del grupo, Luis Gallego, ha señalado que es la mejor decisión para proteger los intereses de los accionistas y que el grupo seguirá desarrollando su presencia en Madrid de manera que el hub pueda competir con otros aeropuertos. Este jueves se ha conocido que IAG registró unas ganancias después de impuestos de 1.309 millones de euros en el primer semestre de 2024, lo que supone un aumento del 3,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, la compañía ha anunciado que volverá a pagar dividendos. A ver, Pilar, sigue habiendo no caso. O sea, el acuerdo entre IAG y Europa se ha roto precisamente porque está en el aire y Europa está mirando ese rescate de Sánchez. Si lo hizo de forma adecuada, ahí no, porque se hizo con fondos europeos y esto ha intervenido muchísimo. Imagínense que el rescate se hizo de forma ilegal y hay que pagar 500 millones de euros. Han dicho, no, no, señores, fuera, nos vamos. Hoy lo veremos. Y ojo, atención, atención, última hora porque ha habido en Venezuela última hora, luego hablaremos, ha habido reuniones de los altos mandos del ejército, Maduro no se fía de ellos, no se fía de los altos mandos, al parecer, según las informaciones que llega, y ha habido reuniones con Maduro para intentar asegurar el apoyo al gobierno de Venezuela. Atención, esta es última hora que luego desarrollaremos con muy buen petit.